Entre la carga, el transporte y los elementos, la plataforma de tu camioneta está expuesta a un desgaste excesivo. Con TechLiner de WeatherTech, la batea de tu camioneta obtendrá la protección que necesita para hacer frente a tus implacables tareas diarias. Miremos más de cerca. TechLiner se puede instalar rápido y fácilmente gracias a un sistema de gancho y bucle que no requiere perforar la batea de tu camioneta. Este duradero protector de batea puede soportar las temperaturas más extremas, por lo que no tienes que preocuparte de que el clima cause que se deforme o agriete. Cada TechLiner está diseñado y fabricado en los Estados Unidos por WeatherTech para adaptarse a la marca y el modelo específico de tu auto. E incluso incluye un revestimiento opcional en la puerta trasera para brindar una protección completa para la plataforma de la batea. Protege tu viaje con la protección de primera línea de TechLiner. TechLiner.